El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha asistido en la localidad burgalesa de Lerma a la inauguración de la nueva edición de la Muestra de las Edades del Hombre, presidida por la Reina Doña Leticia. Su Majestad se ha mostrado muy cercana con el público asistente en el recorrido por la Villa Ducal, entre las distintas sedes de esta vigésimo cuarta edición de la exposición. Bajo el título Angeli, la Muestra ofrece 90 obras con los ángeles como protagonistas, repartidas en las tres sedes, la Iglesia de San Pedro, el Convento de la Ascensión y la Érmita de la Piedad. El medio de nuestra sociedad plagada de prisas, cambios sociales, ajetreo, esta exposición pretende ser un remanso de paz y de tranquilidad que nos lleve a encontrar en Dios la respuesta a los interrogantes profundos del ser humano lleno de misterios. Esta exposición quiere ser un espacio de contemplación y apertura a la belleza, que es antesala del encuentro con el autor de la misma, que es Dios. Pinturas, tapices y esculturas que se suman a las casi 5.000 obras de arte expuestas a lo largo de las ediciones celebradas en los 30 años de este gran proyecto cultural. La Junta de Castilla y León destina 2 millones de euros a la promoción y financiación de la exposición, que contribuirá a fomentar el desarrollo turístico y económico de la comarca de la Arlanza. Los principales atractivos, el patrimonio cultural y el enoturismo.